qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial bueno en esta ocasión vamos a aprender un intro de una canción muy conocida de segundo rocero el tema amor y dolor el ritmo de voler un tema que han solicitado que lo hagan guitarra bueno vamos a complacer vamos a hacer el intro y vamos a hacer una breve explicación del acompañamiento de cómo serían las notas bueno mencionarles sobre esta guitarra es una guitarra que se restauró entonces esta es la guitarra bueno para quien desee información de cómo sería en cuanto a restauración de requinto guitarra pueden ponerse en contacto conmigo al número que veis en pantalla o en la descripción de este vídeo ahí estará el número ya sea que es en restaurar una guitarra o solicitar una guitarra bien vamos ahora con la explicación bueno esta canción está en tono de re menor el intro más o menos suena así vamos a reproducir el intro vamos a subir un poquito más bueno el intro sonaría lo que hacía vamos a subirle un poco más que no puedo escuchar ahí vamos a otra vez listo ahí sí bueno sería algo así el acompañamiento del intro y listo algo así sería en cuanto a las notas del intro a ver el intro sería algo así a ver vamos a hacer en la guitarra sería la primera parte sale de esta inversión de re bueno aquí en la guitarra se utiliza inversiones de re quinto también por eso es muy importante las inversiones si alguien desea inversiones pueden ponerse en contacto conmigo y les explicaré cómo es a ver sería tercero y segundo hace esto después después cambiamos esto es inversión de fa a ver sería cambia eso y hace esto al traste 13 llega hasta ahí viene la otra parte bueno estos son efectos que se utilizan en la rocola este 13 llega hasta ahí vamos a escuchar hasta ahí a ver ahí va mira esta parte esto sería podría hacerlo hacerlo de esa manera o si no en mi caso lo haría así facilita más 1 2 3 1 2 3 1 2 3 llega hasta ahí y esto se repite el final hace esta es la escala llega llega hasta ahí y hace y cierra esto sería traste 10 y vamos con la canción pues la canción sería algo así vamos a escuchar re menor la menor fa la re esto se repite nunca pensé que fueras la razón fa de mi sufrir y se repite nunca pensé que fueras la menor fa mayor de mi sufrir y llega a re menor aquí viene otra parte que suena algo así bueno eso ya repetí que es lo mismo fa la re aquí continúa en re fa mayor otra vez fa la re esta parte se repite tu amor que fue mi alegría hoy me causa la siete tristeza hasta ahí estamos ya se repite lo mismo re menor se repite el interés lo mismo otra vez acá hasta ahí tenemos lo mismo otra vez y aquí viene otra parte aquí vamos enlazamos a sol menor sería escala de tres para sol menor otra cosa pues aquí en este tipo de canciones se aplican escalas o sea las llamadas escala de tres y de seis que también es otro otro detalle en el acompañamiento muy importante estas escalas si alguien desea información pues se contacte conmigo aquí viene esta parte sería lo siguiente de siete esto es una inversión 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 de la de siete que cambiaste hasta ahí estamos vamos entonces se va el rumbo el rumbo de mi vida aquí se repite otra vez en sol menor ahí vamos sol re sol si bem dos siete fa y aquí continúa en fa mayor fa la re hasta ahí tenemos aquí viene fa mayor la y re menor si bem aquí va diferente esta partecita nos vamos a decir vamos a escuchar si bem si bem fa mayor fa la y re y de aquí viene lo siguiente otra vez el intro repite lo mismo bueno el intro ya lo hice ahora voy a hacer el acompañamiento ahí va re fa son las escalas que hay que agregar si bem fa ahí va otra vez fa fa re si bem fa mayor fa la re y repetimos re y repetimos a la parte del sol sol re sol si bem dos siete y de aquí en adelante estamos repitiendo o sea es lo mismo sol si bem dos siete fa fa o sea estoy haciendo seguido porque o sea viene a dar lo mismo esto ya lo explique fa fa la re menor aquí viene la parte que va otra vez al fa 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 la re si bem fa fa la re fa y de aquí va terminando la canción fa la re y de aquí termina la canción así sería entonces lo que hemos aplicado sí bem dos siete fa sol menor el re siete invertido nananay 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 lananay na y nana hizo una escala para el sigo volcés esta uno dos tres cual más hice creo que hice este también uno dos tres 1, 2, 3, 4, 5 Y bueno, si hay algunas escalas dentro del acompañamiento Muy importantes esas escalas Listo, ok amigos, espero que les sirva este video tutorial Y bueno, nos vemos en un próximo video